Noีって Muy bien Nos estamos despidiendo ya en 678 Muchísimas gracias Jorge por haber participado en el programa Realmente te agradecemos Estoy siempre cómodo con ustedes Bueno, muchísimas gracias Estimado Ernesto, muchísimas gracias también Bueno, gracias a ustedes por invitarme Realmente Bueno, muchísimas gracias también a toda la gente que ha participado aquí en el programa para hablar de Carla, que hoy... Sí, claro, le mandamos un beso grande a Carla, que está media clueca. Carla, está con un poco de fiel. Está cueca, pero está gripada. Es clueca, pero está gripada. Nos vemos mañana a las 21. Chao. 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 Chao.